el camino con el teléfono quien será que te está pasando el ip a vos mira comandante desgraciado otra vez mira como nada todo chiquito y porque por andar en el teléfono porque a vos se te olvida bañar te se olvida cambiarte se te olvida mandar a cambiar a lavar la ropa se te olvida a irte a cortar el pelo por andar en ese teléfono porque el ip porque el ip porque te perdí por el teléfono el problema tuve andar audifonar teléfono ahí te perdía por completo bien tranquilo carmen y que se pierda conmigo mejor no es grave portarse bien enamorado y yo le cae va y ahora me divorcie de él y empezó a hacer esas cosas la regaste por entonces por dejarlo y mire de perfil mire, 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 mire es la novia es la novia, supuestamente y yo le dije hola mi amor, ¿cómo estás? no me digas así, a Lipe le diré mire, mire lo que le voy a decir, dice que es la novia oficial y mire como dice aquí hola mi amor, ¿cómo estás? no me digas así, a Lipe le diré le puse yo, ay no, no quiero dice, a mí me gustas tú hermoso, imagínese mira, ve, y te cargas de perfil la muchacha, ella y vos ¿qué es la Lipe? ¿qué es la Lipe? ¿qué es la Lipe? ¿qué es la Lipe? mire a ver cómo los agarran el mío, a ver cómo los agarran ¿estás enamorado de ella? no, anda con bastante hasta a mí me escribió no se escuche, escuche, escuche toque y role, toque y role páselo, páselo mire, dice que anda con ella más o menos, pero no está mejor, no dice que anda con ella, es novia de él ¿y por qué me escribió a mí? y a Paterna también y a Paterna a Memo también a un último de la de la web o sea, ¿con quién anda? ¿con quién crees que anda ella? ¿con quién crees que anda ella? ahí la acabamos de cocinando mejor este tema va para allá pero mira a Lipe mira a Lipe ahorita decomix decomix de teléfono decomix decomix por lo menos un mes decomixado Lipe por favor decomix decomix de teléfono decomix ok, no más teléfono ok ok chocale de teléfono teníamos un trato ¿te acordás? ¿te acordás? vaya decomix te lo vamos a decomix por una semana en esa semana yo creo que volvés en sí a ser Felipe el Felipe Guerrero que necesitamos aquí en el 4K ajá ahí está yo te lo voy a cuidar te lo voy a guardar te lo prometo y si tenés esa cara siempre va a ser un mes ahí está hasta que vuelva hasta que vuelvas a ser el mismo Felipe te lo doy si te tardas dos días en dos días te lo doy si te tardas un mes un mes si te tardas un año un año y si nunca de por vida yo que voy ya ahorita le dijera ya me iba a caer porque me preguntan para más por la bicha porque es ah porque le enseña todo sí como que no ahora le estaba le estaba enseñando si ahí si porque ahí va va a cocinar y podemos acabar a esa ¿por qué? no porque viera nosotros vimos algo bien extraño a ella no a Felipe no pues sí pero el otro más con eso no desconecta nada pero mira hasta la bicha le dice mi amor es un revoltijo de sabores vayan entonces ahora es de ver donde vamos a comer por cierto gracias sensei gracias gracias sensei gracias pero un restaurante que pasó si que siempre estaba ahí si por el mismo rigo y ator a tu ex sensei claro como ganó no claro como no se cansó de hacerte entender las cosas y nunca entendiste no nunca reflexionaste es que vos vos nunca entendés las cosas Julio nunca por lo visto jamás entendés las cosas que bonita esa tienda de camisas viejo la sarca solo enseñándome cosas para niños le digo ahorita no jodas que haga cargo del chiquito después que lo jugó no lo crees pero para niños recién nacidos porque peligrosa esa pues no ah no el tubo tiene implante bajo o tiene implante van cuánto tiempo te dura más tres años pero después va a poner de cinco años porque lo tengo desde que estaba acompañada y no lo voy a utilizar y te lo es por si va a creer y los lunes va cuando cuando después de con otro pero pues si eso con una vez al año que lo hagas imagínese yo que voy a hacer con otros niños la verdad que no conviene el señor está en mi lado mire me encontré me callaron chugar están bien helados de verdad de verdad me callaron me callaron me callaron allá me callaron al serio que será que después que encuentre alguien algo uno de ustedes para abajo tal vez tiene suerte uno dice no pero no 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 se porque no no Ya regresó con nosotros En el sentido que aquí ando con nosotros ahorita Porque más la responsabilidad andarlo y nunca está con nosotros No es que si va a seguir así porque no llega el 4k porque para que no llega a hacer nada Llega en la mañana a estar en el teléfono Este bicha que llega a hacer ejercicio mientras ustedes están haciendo que está haciendo él En el teléfono Yo siempre que lo miro lo veo así en el asiento así y con la audífona A ustedes nunca lo he visto yo Normalmente solo pasa el día Solo eso Y más de que si estamos grabando Él por allá anda comprando MPs Con el teléfono y audífono Y esperándolo porque pues si pobrecito pobrecito Felipe va a quedar hasta lo fue a dejar el gordomero que estaba ocupado trabajando Pobrecito voy a arreglar el parro pero no dejaba agua El día de las trigo tuve Pregunta cuánto da la puputa de aquí porfa Nada Ni a mí me cuida tanto el gordomero como cuida Yo como pariente Si la verdad que si Yo como pariente de él digo que está excelente idea Mejor ni le demos el teléfono Mejor que me pesteré Vamos a ver los familiares del que dicen Va vos que decís como primo de él Como primo de Felipe digo yo que tan magnífica idea ¡Escuche! Ya no te quieren ni el listo Esos reguladores a ustedes les vamos a pedir Dime Si les tengo la idea Hay días que se comportan bien los que lo anden Cuando no los pueden o no los llevan Uno diez Uno veinticinco Uno veinticinco Fue la que cara No definitivamente no Tama Tama Usted como primo que opina Ya no más teléfono El teléfono no lo arruina efectivamente El burro hablando de él Vamos a ver Sarca Sarca Ah hola Hola Vos como prima Yo como prima de uno de mis primos más guapos No te rillaba por si él es el primo más guapo que yo tengo Entonces yo digo que si es magnífica la idea de que le quite el teléfono Y que si acaso le va a prestar el teléfono solo que sea para el urgente Pero que no se lo de por si él se pierde Él se pierde por completo en la música Y como usted dijo la otra vez No me acuerdo aquí Él dijo que él como que la música lo toma muy personal Y él se cree lo de la música Ajá Y se mete y se pierde en ese plano Es algo así como El secreto ¡Una cosa! Una bicicleta, Marcos No, 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 no No sé que le entiende que hay que comprar Un MP3 No, no, no Te deben hablar de algo que lave la cabeza a este bicho y que aprendan champú champú a usted que le gusta le toca mejor dicho andar de más detrás de él cuidándolo rogando lo vamos a estar de benítez esperándolo al igual que en prime man hasta perdió el el raíz por el papel esperando pero pero a qué bien a usted de este dicho a la camila y que se dice que es la camina la cámara la camila de la camila y nada y todo los suscriptores y esto es lo que no le gusta y Y así, porque la vez que la Angie se salió del canal, andábamos sembrando palos con él y me dijo, y a Don Pei le conté, me dijo, ya me voy a salir yo también mejor, me dijo. Ah, sí, hombre. Ah, porque ya no me siento bien, me dijo. Angie, Angie, ya ves lo que estás enseñando, va. Ay, no, Dios mío. Angie, Angie. Achivo. Ah, cabal. Ahí con la MP la mano. Bueno, entonces se me hace que este video me despida de Elipe, así que Elipe, un gusto. Cuídate mucho en tu vida, a la que no vayas a parar ese código. Y de verdad, ahí tuviste la oportunidad en el 4K, pero vos no le quites aprovechar. Así que Elipe, mucha suerte en tu vida. Salud.